Música Muy buenas a todos, hoy les traemos la reseña de Do, el nuevo juego para Playstation 4, Xbox One y PC Música Para empezar, mucha gente de internet tenía bajas expectativas del juego De hecho cuando cerró la beta, la calificación general en Steam era del 38% Y en cuanto salió el juego, esta subió a 93% En lo personal, yo llevaba casi 12 años esperándolo Pero viéndolo de lado bueno, Bethsaida había logrado revivir Wolfenstein con mucho éxito ¿Por qué no le iban a hacer con Doom? ¿Y saben qué? Les quedó genial El juego mantiene la esencia de los juegos clásicos Está hecho con mucho cariño respetando todo lo posible en la saga y lo que esto conlleva La mecánica es muy simple, sal y mata todo lo que se te atraviese La historia no importa, de verdad, ¿quién juega a Doom por la historia? Lo gracioso es que ni siquiera el personaje que manejamos le importa, ni siquiera parece tener motivaciones El juego es bastante divertido, tenemos poco más de media docena de armas a nuestra exposición Y todavía podemos mejorarlas explorando el mapa Quizá los únicos errores es que en ocasiones se siente repetitivo Pero los power-ups, las distintas estrategias que debes emplear sobre o qué arma es mejor para la situación Le da un poco de variedad al juego Y por si fuera poco, la jugabilidad casi te obliga a explorar los mapas para obtener mejores de traje, de armas o añadirle algún power-up Todo esto es necesario porque cada vez el juego tiene más variedad de enemigos y la cantidad que aparece en ese enorme Añadirle a la jugabilidad Una, para encontrar todos los secretos de los mapas y para repasar el juego en la dificultad más alta Donde de un golpe mueres y ahí termina todo Solo teniendo como opción guardar la partida al final de un nivel Y lo mejor de todo el juego, las batallas con los jefes Estas son increíbles e intensas Lo único malo es que solo hay 3 Pero puta madre, son realmente brillantes Como último defecto, quizás podamos decir la banda sonora Y ni tanto, porque es muy buena Y la recta final se pone todavía mejor Pero por qué no usar algo más pesado y menos dubstep Por parte del multijugador, este sin duda es un gran defecto Y te viene por manchar el resultado de que hicieron el modo de un jugador En serio, carece de personalidad, es genérico y a poco te aburres Parece un multijugador de un Halo Debió tener más espíritu y se nota que fue hecho solo para poder vender el juego más completo Esto no está bien Digo, al fin de cuentas en Wallfest ni siquiera tuvo un multijugador Eso sí, quizás con amigos sea divertido Pero sin duda es el punto más débil de todo el juego Otro punto interesante es el Snap Map Un creador de mapas donde la comunidad hace sus propios escenarios Haciendo de esto algo muy dinámico y bastante explotable Si bien, aún es pronto para sacar conclusiones de este modo Sin duda, tiene mucho futuro En conclusión, Buu no es un FPS genérico como los Carlos Duri Es algo que si bien no innova No recuerda la época clásica de los shooters en primera persona Es violento, es grotesco Especialmente, es bastante divertido Así que si te gustan los juegos en primera persona Entonces ve y cómpralos sin pensar Esto ha sido todo por hoy Y les deseo muy buen día